Acá, en este polinomio, tiene un par de particularidades que nos van a ayudar. Por un lado, pertenece a los polinomios con coeficientes enteros, polinomios en X con coeficientes enteros. O sea que, el teorema de Gauss puede ayudarnos, porque sabemos que, si hay alguna raíz que sea racional, estará formada por todos los divisores de este, más menos 1, más menos 2, más menos 4, todos los valores racionales que podamos encontrar combinando los divisores de aquel con los divisores de este, que es simplemente el 1. O sea que voy a tener que ver con más 1, más 2, más 3, perdón, más 4, menos 1, menos 2, menos 3, otra vez, menos 4, ¿sí? Y hay otro detalle, fíjense que son todos términos positivos, así que, si yo pongo valores positivos, como candidatos a raíces, difícil que esto me dé 0. O sea que todos estos los puedo descartar. No son tantos para probar. Voy a calcular p de menos 1, a ver cuánto me da. Menos 1 a la cuarta es 1, menos 1 al cubo es menos 1 por 5, menos 5, más 9 por 1, 9, menos 8, más 4. Esto da 14 menos 13, 1. Distinto de 0, no me sirve. P de menos 2, me queda 16, acá es menos 8 por 5, menos 40, más 36, menos 16, más 4. Nos quedaría menos 56 más 56, este nos da 0. Entonces, podríamos probar con 4 si queremos, también p de menos 4, pero si hacer las cuentas no nos va a dar 0, nos da distinto de 0. Vamos a probar con el menos 2 de baja, como se dice vulgarmente, bajarle el grado, hacer la división de esto por x menos menos 2, a ver qué nos da el cociente. Para eso, tomamos este polinomio, lo dividimos por x menos menos 2 con la regla de Ruffini y vemos qué nos da. Ahora, ponemos los coeficientes 1, 5, 9, 8, 4. Este menos 2, dejamos un menos acá, por ejemplo, que sería x más 2. Bueno, ese menos 2 viene acá porque tiene que quedar un menos ahí. Bajamos el 1, nos queda 1 por menos 2, menos 2, sumamos. 3 por menos 2, menos 6, sumamos. 3 por menos 2, menos 6, sumamos, nos da 2. 2 por menos 2, menos 4. Y esto último, que es el resto, nos da 0. Si no nos daba 0, nos habíamos equivocado en esta cuenta. Muy bien, de acuerdo al algoritmo de la división, todo ese polinomio x a la cuarta más 5x al cubo más 9x cuadrado, más 8x, más 4, es igual a el cociente este, que es x cubo, más 3x cuadrado, más 3x, más 2 por x menos menos 2, por este que fue el divisor, que lo voy a poner directamente como x más 2. Y ahora empiezo a mirar este. Y me fijo, que tiene coeficientes todos enteros, y voy a ver qué fracciones puedo armar, qué números racionales puedo armar. Con los divisores de este, más menos 1, más menos 2, y con los divisores de este, que es solamente el 1. O sea que puedo sacar, más 1, menos 1, más 2, menos 2. Nuevamente, los que son positivos, como todos estos son términos que me van a dar algo positivo, no tiene sentido que meta estos, porque nunca algo positivo, más algo positivo, más algo positivo, más algo positivo, me puede dar 0. Lo mismo que planteé para esta parte. Así que me queda el menos 1, y me queda el menos 2. El menos 1, no puede ser una raíz de este. Porque si hubiera, si fuese una raíz de este, y lo convierte en 0, también hubiera sido de este, y acá no me dio. Si me quiero sacar los 2, hago las cuerdas. Pongo un menos 1 acá, menos 1 y menos 1, y veo que no me da. Ahora, el menos 2 quizás sí. Menos 2, vamos a llamar a esto, Q de X. Vamos a hacer Q de menos 2. Me queda menos 2 al cubo, es menos 8. 3 por 4, 12. 3 por menos 2, menos 6, más 2. Esto me da 0. O sea que, la raíz menos 2 va a aparecer dos veces. Porque ahora voy a dividir este polinomio, nuevamente, por X menos menos 2. O sea que, este polinomio que tengo acá, 1, 3, 3 y 2, lo divido con Ruffini por X menos menos 2. Voy a hacer Q de X dividido por X menos menos 2. Ahí, igual a lo que me doy acá. Pongo el menos 2. Fíjense que este X menos 2, no es otra cosa que esto, pero, acá lo estoy volviendo a poner. Aparece dos veces ese contado. Bajo el 1, 2, 2, 1, menos 2. 0 es el resto. Eso quiere decir que está bien. Y el resultado es 1X cuadrado más X más 1. Eso lo voy a poner acá. X cuadrado más X más 1. Paso esto multiplicando. X más 2. Lo elimino de acá porque, de acuerdo al algoritmo de la división, yo tendría que escribir esto. Esto de dividir por X menos menos 2 es una forma de decirlo, es hacer referencia a esta cuenta. Muy bien. Quiere decir que todo este polinomio es igual a este, que ya está factoreado acá, X cuadrado más X más 1 por X menos 2, perdón, por X más 2, y nuevamente por X más 2. Como este aparece dos veces, decimos que tiene esa raíz menos 2 multiplicidad 3. Multiplicidad 2 o 3. Estaba pensando en otra cosa. Multiplicidad 2, disculpenme. Bueno. Lo que me falta ahora es resolver esto. Pero, vamos a ver qué hacemos con ese polinomio si lo igualamos a 0. Si yo tengo X cuadrado más X más 1 igualado a 0, quiero buscar las otras raíces, ya es de segundo grado, así que aplico la fórmula resolvente. Menos B, menos 1, más menos raíz de... 1, menos B al cuadrado, que es 1, perdón, de B al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4, por A, por C. 4 por 1 por 1, sobre 2 por A. Me queda que X1, 2 es menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4, o sea, menos 3 sobre 2. Bueno, acá podríamos poner otros numeritos para las raíces, 2, X1, 2, 3 y 4. Y decimos que X3 es igual a menos 1 más la raíz de menos 3 es la raíz de 3 por Y. Todo dividido 2. Y X4 es menos 1 menos la raíz de 3 por Y y dividimos todo por 2. Ahí tenemos las cuatro raíces, dos de ellas complejas conjugadas y dije 4 y X2 que tiene multiplicidad 2 que se cuenta por 2, vale por 2. Por eso hablé de cuatro raíces. En realidad son tres raíces distintas. ¿Y cómo queda? Eso no lo escribe en ningún lado. ¿Cómo queda factorado? X2 igual a 2, X2 igual a 2. Esta es una raíz doble que cuenta por 2 y aquellas son raíces complejas conjugadas. Y volviendo a esto, si yo lo quiero factoreado en reales en X, ¿cómo quedaría P de X? Voy a tomar este polinomio que no lo pude factorear en reales que estaba acá y lo voy a multiplicar por esto. X cuadrado más X más 1 por X más 2 al cuadrado. ¿Ven? Este exponente, la cantidad de veces que aparece este factor es lo que se llama la multiplicidad. Y en complejos sería P de X igual. Voy a escribir X estaba mirando si acá había algún coeficiente que yo hubiese sacado y no me lo hubiese olvidado. No hay nada de uno, así que es X menos menos 1 más la raíz de 3 por Y sobre 2 X menos menos 1 menos raíz de 3 por Y sobre 2 estas son las dos raíces complejas conjugadas por X más 2 al cuadrado. Ahí estaría factoreado en complejos. ¿Sí? y se cumple que si hay una raíz que es compleja su conjugado también es raíz. ¡Gracias! 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 Gracias.